Está querido por los fans Los muchachos que llevan el trofeo y ahí está la piña Tremenda Impresionante Fue dificultoso porque quedó adentro del auto, el auto de costado, volcado, el auto prendido a fuego Así que trabajamos muy bien los bomberos apoyándonos, digamos, apagando el incendio rápidamente Y controlando de que el auto no se boleara para uno de los dos lados porque quedó de costado Con la puerta del acompañante abajo tuvimos que con la máquina hidráulica romper la jaula por adelante, por arriba del parabris Y lo sacamos por el parabris La verdad que nos ayudó, que es un acompañante de constructura física chica Pero al estar inconsciente dentro del auto realmente que no colabora, realmente complicado para sacarlo Pero bueno, gracias a Dios, hasta ahora va todo bien Ricky, comentame qué se hizo el tema seguridad antes de venir a correr aquí a Paraná Y si me lo preguntás con relación al accidente que sufrió ayer Mario Pienso que hay que cambiar el sistema de arado Acá la gente como el circuito tiene pendientes Por ahí no puede arar en muchos lugares antes por si llueve porque se corre toda la tierra Yo creo que habría que... lo que pasa es que es caro Lo ideal sería ponerleca en todos los circuitos que es realmente lo que para Besone que quiere pelearle la primera posición a Orteli Vienen parejitos los dos Detrás viene Sanata solito Un poco más atrás viene Iglesias Parece que Besone puede pasarlo Pero ahí lo vemos desde el auto de René Sanata La bloqueada de Orteli Viene por la derecha tratando de pasar Pich Iglesias Orteli va adelante Sanata por la izquierda Se va a meter Pich Iglesias Besone queda Por afuera Queda tercero Allí va a buscar el segundo lugar Pich Iglesias está adelante Estamos siempre sobre el auto de Sanata Ahí viene el toque El toque entonces Besone se va afuera Pich Iglesias también Gana Sanata La segunda posición Ahí lo tenemos desde la cámara desde afuera Y ahora también desde arriba Sanata aprovecha Y queda segundo También lo vemos desde este ángulo Desde todos los ángulos que usted quiera Cuando Tadey Sigue de largo Para aquí en el pasto Orteli que va a buscar el triunfo La serie la gana Orteli Segundo Sanata Tercero Iglesias Cuarto Llanar Quinto a Ventín Sexto a Ramos Séptimo a Rodeo Octavo a Sirelli Noveno a Besone Y décimo a Rama Pará de ganar Pará de ganar Así le hago bien Ganaste la primera serie No, creo que Es importante Por el momento Por el cual estamos pasando Y es mérito del equipo Que trabaja mucho Para que el auto Siempre mantenga El nivel que tiene Bueno, Tito ¿Cómo fue la maniobra Del retraso? Bueno, fue una maniobra Donde salimos del Curbón En bajada Salgo más por dentro Porque él se va para afuera Un poco Y busco El lado interno Para superarlo Y cuando Me estoy tirando En la frenada Cierra la línea Y obviamente Frene a más no poder Para evitar Perjudicarlo Y perjudicarme Pero El único perjudicado Fui yo Yo considero Que cuando uno Está buscando De pasar Y Y ves la trompa No podés cerrar la línea Porque obviamente Si no Vas a buscar El Que te toquen Pichi Recién hablé con Tito Está con mucha bronca ¿Cuál es tu Tu visión De lo que pasó? ¿Bronca conmigo? Sí Pero Por el amor de Dios Vengo adelante Este Y me lleva puesto Lo que pasa es que Le molestó a lo mejor Que lo vacuné en la largada Y O sea En la curva uno Tanto como yo Como Con René Y se habrá molestado Pero él me lleva puesto a mí Vengo adelante Pero bueno Están las televisiones Y están los comisarios deportivos Así que no hay ningún problema Yo no voy a hacer ninguna declaración Lo que te puedo asegurar Es una sola cosa El toque lo tengo de atrás Así eran las cosas entonces En esta primera serie Ya mismo No perdemos tiempo Complicados De alguna manera En este toque Okulovic puede seguir Por allá afuera Balsano y Lavar Y se van abajo Guarnacia también Y estamos sobre el auto De Ciantini Se viene A Cumbia Ahora Vemos el auto De Tito Retavizcaya El Bocha Que trata de acercarse Le pelea La primera posición Se le acerca Tito que mantiene Bien el primer lugar Así podemos ir apreciando Todo el comportamiento De los autos Viendo todo el detalle Llega Borreta Se quería meter Sobre el final Ciantini No le alcanza Y entonces Gana Borreta Vizcaya Segundo Ciantini Tercero Acuña Cuarto Marcos Di Palma Quinto del Bo Sexto Culovi Séptimo Rodiani Octavo Silva Noveno Di Marco Y décimo Guarnacia Un poco y me lo trago Pero bueno Fue totalmente sin tensión Tengo que pedir disculpas a Ángel Tres carreras seguidas Que nos chocan Atrás Y nos destruyen el auto ¿Cómo fue esta vez? La tocada de cola Todavía no sé quién fue Pero evidentemente No sé si es joven Viejo Alto Petizo Pero no tiene Si no tuvo ningún problema En los frenos Evidentemente No tiene noción De andar en un pelotón Frenaron Frenaron con el auto mío Claudio Alonso Me dijo que te iba a pedir perdón No, no es pedir perdón Por eso digo No sé quién fue Ahora me lo decís Quién es No sabía En qué auto venía atrás Evidentemente son cosas Que no se puede llamar Un roce de carrera Porque estamos En una zona de frenaje Pienso que debe tener Algún problema Con los frenos O con algo La usurica Que pierde el neumático La rueda sigue Casi Pasa la barrera Y ahí va Nicolás Madero Mientras que Se produce el toque Entre Sosa y Riva Otro despiste De Rex Y el final Primera carrera Primer triunfo De Nicolás Madero Este chico de Bariloche Que ha corrido motocross En el desafío Cryler De la Copa Vegán Segundo Leandro Iglesias Tercero La Mana Cuarto Ramón Y quinto Agliani En el campeonato Está primero Ramón Con 102,350 Segundo Riva 93,50 Y tercero Ricciardi Con 87,50 Ahí están los jóvenes Que obtuvieron Los tres primeros lugares Es la mujer más famosa Entonces me dice ¿A qué mujer famosa? Yo elegí la número uno Bien, pero no te importaron ¿Cuál es la más famosa? Si no, ¿a cuál llevarías vos? De Copiloto A mi criterio Es la mujer más famosa Bueno Bueno, pero ¿por qué la llevarías a ella? Precisamente por la pregunta Que me hicieron ¿Solamente fue famosa? Claro, no, no ¿Por qué es famosa? Porque la admiro también Bueno, Robert ¿Otra vez presionado estás o no? Por las amistades, digo Orteli y Urreta Largan en la primera fila Orteli se va decididamente adelante Urreta va segundo Ciantini le quiere ganar a Berna Ahora Guarnacia Tuvo un auto adelante Que se abrió hacia la derecha Ahí lo vemos, ¿eh? Y tuvo que frenar Porque si no se lo llevaba puesto Y pierde bastante terreno Vamos a ver la alargada Desde el auto Del bocce a Ciantini Mirando hacia atrás Ahora desde el auto De Cristian Levesma No, del bocce a Ciantini Ahora sí nos vamos Al auto de Cristian Levesma Ahí vemos el auto De Diego Aventín Que venía queriendo frenar No podía Le pegaba al auto De Marquitos de Palma Y Diego va a tener que parar Con problemas Ahí está La reiteración Se le mueve el auto A Marcos Igual puede salir Vemos desde arriba La diferencia que había En el comienzo de la carrera Entre Orteli y Besone Besone iba a hacer Una carrera espectacular Y iba a ir avanzando De una manera increíble Ahí están pasando Orteli, Urreta, Berna, Ciantini Zanatta, José Luis Di Palma Trompo de Ricky Joseph No sé si ha ayudado Por alguno de los autos Pero la cuestión Es que viene ese trompo Venía el Pato Silva Muy cerca Estamos sobre el auto De Roberto Del Bo Pasa Besone Que sigue Superando autos Miren cómo se escapa Ahora Viene el Tabo Berna Por la derecha Viene José Luis Por la izquierda Viene el Bo Ahora José Luis Di Palma Que va en la búsqueda Del auto de Berna Y también lo supera Queda tercero el Bo Eh, perdón José Luis Cuando ahora Besone ya viene En la búsqueda Ya lo supera Cristian Ledesma Y ahí va A superarlo Alburí Martínez El turno De Pich Iglesias Con un roce y todo Un toque de neumáticos Hay Marquitos Di Palma Que lo supera Alburí Que se va un poquito afuera Pasa Pich Iglesias también Trompo De Lalo Ramos Se cruzó Por suerte No pasó nada Increíble Ahora vamos a ver Se va quedando Tadei Lo vemos en repetición Quiere esquivarlo Por el costado izquierdo Al Lalo Ramos Se le pone de costado El auto Y va Del otro lado De la pista Increíble Insisto Que no lo ha tocado nadie Sigue avanzando Tito Besone Que hace el récord De vuelta Superó Acuña Ahora Va a buscar A René Zanatta Ahí lo supera René Delante de él Y va el Tavo Werner Estamos sobre el auto De Roberto del Bo Vemos el momento Del toque Que se produce Entre el Buri Martínez Y el Vasquito Y el Vasquito Allanar El Vasquito que está parado Ahí vemos otra vez El momento El doble toque Y allí Estamos sobre el auto Del Bocha Santini Viene Besone Viene Besone Y pasa Besone Vamos a ver Ahora la repetición Desde el helicóptero Ahí está Besone Besone delante Delante del Bocha Santini Trompo de Miguel Ángel Guerra De casualidad De casualidad También pasa De un lado al otro Y no se lo lleva a nadie Besone lo pasa A José Luis Vipalma Y ahora Ya lo busca al segundo Lo pasa a Urreta Y ya está segundo Quedaba poco Para el final de la carrera Se rompe el motor Del auto De Cristian Ledes Me escuché el sonido Y va a ganar Con esta diferencia Guillermo Ortelli Sobre Besone Gana Ortelli Segundo Besone Tercero Urreta Cuarto José Luis Vipalma Quinto Santini Sexto Verna Séptimo Zanata Octavo Acuña Noveno Marcos Vipalma Décimo Iglesias En el campeonato Ortelli 169.50 Segundo Besone 150.50 Tercero Garna 128 Cuarto Gurín Martínez Con 124.50 Todos tienen 120 kilos cargados El quinto Es Iglesias Con 113.50 Kilogramos Y puntos La próxima fecha El 27 de agosto En Olavarría En Olavarría El embrague En la largada Veníamos sin el embrague Y eso hizo que el auto Quedara pegado El embrague Si no podríamos haber peleado Un poco mejor Y yo como utilizo el embrague Para hacer los cambios Para arriba Dos por tres Pegaba la patada El embrague Y me quedaba agarrado Y era cuando se me escapaba Bortelli Yo creo que No sé cuál era el ritmo De Guillermo Pero tal vez lo podría haber Seguido un poco más cerca Y no se me habría rimado Besone Pero creo que es muy bueno Para todo el equipo Tito Sencillamente Carrerón lo tuyo Si Estoy Feliz de la vida Convencido Que fue la mejor carrera De mi trayectoria ¿Si? ¿Tanto? Hace 22 años Y sin dudas Sin dudas Porque Obviamente Tuve un auto increíble El chasis Iba impresionante El motor Se adaptó perfectamente A las características De esta pista Y bueno Lo de la serie Me dejó con mucha bronca Pude largar la carrera Con Con ganas Con motivación Con fuerza Y sobre todo Con bronca Por lo de la serie Y gracias al chasis Que tuve Al motor que tuve Y a mis rivales Que me han permitido Lucirme A todos Sin excepción Pude hacer esta gran carrera Bueno Guillermo Otra victoria más Bien Bien Realmente muy bien Tratamos de De hacer las cosas De la mejor manera Y bueno Fue importante El hecho de que Pudimos sumar Una victoria más Y seguir sumando En el campeonato Y de esta forma Asegurarnos De que Ampliamos un poquito La diferencia Yo sé que usted Está esperando Porque ya sabe Y conoce nuestro programa El análisis De los toques Vamos justamente A este análisis ¿Qué pasó Diego? Marco se abre En la curva 1 Y bueno Inevitablemente Le tuve que pegar Porque me lo llevaba Me lo lleve por delante Y rompí alrededor Marco ¿Tuviste algún roce Con Diego Ventín? No Yo que sepa no ¿Algún roce en la carrera? No ¿En serio? No ni me di cuenta Porque me chocó el amigo Yo a él Él dice que te chocó Porque se le rompió Toda la trompa Ah ni lo dije Te digo la verdad Ni lo sentí Marquito 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 Él puede pensar lo que quiera Él puede pensar lo que quiera Yo creo que Lo dejo fuera de carrera No sé hasta dónde tengo la responsabilidad yo O sea Sé que él se le pone al costado Y a lo mejor tendría que haber frenado Y bueno No pude evitar el toque Después es obvio Que él esté Enojado Salió a increpar Antes de llegar al BOC Y yo sé que a él le cuesta Mucho correr Y a mí también A los dos no cuesta lo mismo correr Y bueno Yo creo que Cada uno cuando se baja el auto Es como es Con esta temperatura Con fiebre Con un ritmo bárbaro de carrera Bueno Aparte que El ritmo fue terrible Salí con 38-2 De temperatura Yo en el cuerpo Estaba con una gripe Bueno No te lo sabes Porque me dio unas cosas hoy Y bueno Faltando 10 vueltas Se me complicó Entonces Por eso me vine un poquito para atrás Pero aparte el ritmo fue terrible Fue terrible En un momento Me mareé dos veces Y hasta pensé parar La segunda vez Pero después Hice más despacio Y todas las cosas Y Y pude terminar